¿Qué usted preferiría? ¿Morir joven o llegar a viejo? Algunos de nosotros ya no podemos escoger, ¿verdad? Sin embargo, ese dilema entre morir joven y llegar a viejo es uno de los dilemas que todos los seres humanos enfrentamos. Bueno, tenemos miedo de morir a destiempo, dejando a nuestra familia desamparada. Tenemos miedo de morir jóvenes, pero también nos da miedo el deterioro, llegar a esos momentos donde uno ya no recuerda a sus seres queridos y ya no puede valerse por sí mismo. Y uno se pregunta qué sería mejor y uno se pregunta qué sería peor. Y pudiéramos discutir ese punto hasta el cansancio. Y no vamos a llegar a una conclusión satisfactoria. Sin embargo, yo les propongo otra manera de ver el problema. Les propongo que lo más importante no es cuán larga es nuestra vida, sino que lo importante es saber si nuestra vida ha estado completa. Lo importante es tener una vida completa. Y el miedo debe ser a tener una vida incompleta. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Yo creo que todo ser humano tiene un propósito en la vida. Yo creo que Dios le creó a usted para algo, no por error. Y que usted, cada hombre y cada mujer, tiene un propósito en la vida. Y yo creo que Dios a cada ser humano le da algún talento, le da alguna habilidad, le da algún don. Y ese don usted lo puede utilizar para bendecir a otras personas. No importa que usted sea muy joven o que esté en una silla de ruedas o que no tenga alta escolaridad, Dios puede usarle a usted para bendecir a otra persona. Yo creo que la vida tiene sentido. Yo creo que la vida tiene propósito. Y que usted encuentra sentido cuando usted puede decir, yo nací para esto, este es el propósito de mi vida. La vida no es una serie de accidentes. No es una serie de eventos sueltos. Mire, cuando uno está deprimido, a veces uno piensa que la vida es una maldición tras otra. Un problema tras otro. Una lucha tras otra. Pero yo creo que la vida es algo distinto. Yo creo que la vida es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Un regalo que Dios nos da para bendecir a los demás. Aún aquellas personas que no nos aman, usted puede bendecirlas. Aún aquellas personas que no le quieren a usted bien, usted las puede bendecir en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos y mis hermanas, usted puede tener una vida completa, no importa la duración de la misma. Yo he conocido niños que han muerto antes de llegar a los 10 años. Y he conocido jovencitos que han muerto cuando apenas eran unos adolescentes. Y han tenido vidas completas. Bendiciendo a todas las personas que tienen cerca. Sin embargo, he conocido gente de todas las edades que, a pesar de que tienen una edad cronológica, en términos de vida, se han quedado en una adolescencia eterna. Y que necesitarían llegar a los 120 años para ver si completan su vida. Hermanos y hermanas, esa es la realidad. Nosotros podemos tener una vida completa, no importa el largo de sus años. Lo importante es que usted cumpla el propósito que Dios ha tenido para su vida. En la Biblia encontramos montones de historias que pudiéramos utilizar una historia tras otra para ilustrar este punto. Pero, en esta ocasión, yo quiero concentrarme en la vida de un hombre que empezó mal su vida, pero que pudo rectificar y que pudo terminar viviendo una vida completa. Me refiero a Saulo de Tarso, ese hombre que también es conocido como el apóstol Pablo. Saulo era un hombre judío, pero fue criado en el exilio, fuera del territorio nacional, en la diáspora, como se le decía a la gente que vivía fuera de Judea. Y aunque no sabemos a ciencia cierta, cómo fue que su familia llegó a esas tierras. La teoría más aceptada es que probablemente su abuelito era un muchachón para el año 60 antes de Cristo. Ese fue el momento cuando llegaron los romanos, dirigidos por el general Pompeyo, a quedarse con el gobierno de Judea y a conquistar Jerusalén. Y como prenda de esa conquista, se llevaron a miles de hombres que fueron esclavizados. Y se cree que el apóstol Pablo fue ciudadano romano porque su abuelito fue uno de esos esclavos. Y usted se preguntará, ¿y cómo puede un esclavo llegar a tener un nieto que es ciudadano? Déjeme explicarle. Al igual que hoy, los maestros en el mundo antiguo eran esclavos. No escuché ningún amén. Las familias de los poderosos contrataban esclavos que le llamaban pedagogos. Y esas personas educaban a los niños y las niñas en las casas. Eso que nosotros le decimos hoy en el español de Puerto Rico, homeschooling. Pues mire, usted tenía un esclavo que sabía mucho, a veces sabía mucho más que el amo. Y ese esclavo era el que atendía a los chicos. También, si usted tenía negocios, una vez más, al igual que hoy, los contables y administradores eran esclavos. Y esas personas trabajaban para las personas pudientes, para las personas adineradas. Y mire, era posible que uno de esos esclavos pudiera tener más dinero que un hombre libre. Si trabajaba para una familia de gente poderosa. Si un esclavo probaba ser muy valioso, cuando estaba ya ancianito, se le daba la libertad. Y los hijos que tenía, llegaban a ser esclavos libertos. Pero los nietos nacían ciudadanos romanos. Así que se cree que Saulo pudo ser uno de estos. Y si en verdad, como dice la Escritura, él era ciudadano romano, con toda probabilidad, su abuelito fue esclavo de una familia muy poderosa. Y la pregunta es, ¿cuál es esa familia? Y eso lo responde el nombre de Saulo. Nosotros tenemos esta idea de que él se cambió el nombre. Y que pasó de llamarse Saulo a llamarse Pablo. Pero eso no es así tan así. Cuando usted vive en un contexto bilingüe, por lo regular, usted tiene un nombre en un idioma y otro nombre en otro idioma. Yo conocí un muchacho que trabajaba en una firma muy, muy importante de Wall Street. Y allá se llamaba Larry. Pero en San Pedro de Macorís se llamaba Hilario. Pues es común que las personas que viven en contexto bilingüe tengan un nombre en cada idioma. Saulo viene de Saúl, que fue el único rey que tuvo la tribu de Benjamín. Y Saulo de Tarso viene de una familia de la tribu de Benjamín. O sea que le pusieron el nombre del más grande héroe de esa tribu, el rey Saúl. Pero ¿de dónde sale el Pablo? Pues mire, cuando usted estudia la historia romana, hay una familia que se llama la familia Emilia. La Gens Emilia. Y esa fue una de las familias más influyentes en la historia de Roma. Esa familia era Patricia, o sea, noble. Tenía mucho dinero y mucha influencia política. Y esa familia Emilia tenía ocho vertientes. Y una era la familia Emilia Pauli. O sea, los Emilio Pablos. Y el primer Emilio Pablo que recuerda la historia romana, fue cónsul de Roma en el 302 a.C. Y es el primero de muchos Emilio Pablos. Así que es posible que el abuelito de Pablo haya sido esclavo de alguien de la familia Pauli. Y por eso, él tenía el nombre judío de acuerdo a la tribu de Benjamín. Pero tenía un nombre romano. Porque el apellido venía a ser Pablo, porque eran parte de esa familia. Al igual que pasó en el Caribe, los esclavos libertos tomaban los apellidos de los amos. Y esto explicaría un montón de cosas. ¿Cómo es posible que un muchacho judío haya tenido un nivel intelectual tan alto? ¿Cómo es posible que haya viajado a Jerusalén a estudiar con los mejores rabinos? ¿Y cómo es posible que un muchachito de veintipico de años que viene de afuera, como diríamos nosotros, logra recibir cartas para perseguir a la iglesia? Para eso usted necesita poder político. Se explicaría si él viniera, por el lado romano, de una familia de gente bien poderosa. Como vimos la semana pasada, Saulo fue transformado por el poder de Dios. Fue transformado por el poder de Dios. Eso lo hemos comentado en muchas predicaciones. Cómo él tuvo la experiencia de Damasco. Y cómo pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser el más grande evangelista del primer siglo. Escuchamos muchas cosas sobre Pablo, pero leamos lo que él dice de sí mismo en Filipenses 3. Aquí él se está defendiendo de una gente que dicen que él verdaderamente no era judío. Y mire lo que él dice. O sea, Jesús. Credenciales, étnicos, raciales, eran prístinas, eran puras. Él era un judío de pura cepa. Y ese hombre tomó todo aquello y lo dejó por pérdida, por basura, para alcanzar a Cristo. Y en segunda de Corintios, defendiéndose de otra gente que también lo estaba atacando. Le escribe a los corintios, diciendo, son hebreos, hablando de los enemigos. Yo también. Son israelitas. Yo también. Son descendientes de Abraham. Yo también. Son ministros de Cristo. Entre paréntesis. Hablo como si estuviera loco. Yo lo soy más. Mis trabajos son más abundantes. Mis azotes, innumerables. Mis encarcelamientos, mucho más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. Porque se entendía que 40 era demasiado. Así que le daba a usted 40 menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez he sido apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo. Peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de mi propia gente. Peligros de los no judíos. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. Peligros en el mar. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido. Y he pasado frío y desnudez. Este hombre que venía de una posición de privilegio. Lo deja todo por Cristo. Y eventualmente su vida llegó a su fin. Y después de una vida de bendecir a mucha gente. Él está preso. El apóstol apeló al emperador Nerón. Y probablemente Nerón le dio una audiencia. Y lo mandó a matar. Y como él era ciudadano romano. A los ciudadanos romanos no se les podía crucificar. Por eso se cree que lo mandaron a decapitar. Que le cortaron la cabeza. En la guillotina. Y el apóstol, aunque no estaba tan mayor. El apóstol, ya se sentía cansado. Estar preso debilita. Y sabiendo que la muerte estaba cerca. Le escribe a su hijo espiritual, Timoteo. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. Que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Y no solo a mí. Sino también a todos los que aman su venida. Para que usted entienda este texto. Tiene que comprender que. En los juegos deportivos. En las competencias deportivas. El equivalente a los olímpicos. En Grecia. La persona que ganaba. Recibía una corona. Hecha de laureles. Es como decir. Decir Dios me dará la corona. Es como decir Dios me dará la medalla de oro. Porque terminé la carrera. Pero hermanos, hermanas. Qué lindo sería. Que cuando ustedes y yo estuviéramos en ese momento. Contemplando. Nuestra plena humanidad. Nuestra propia mortalidad. Sabiendo que la vida está a punto de terminar. Podamos mirar atrás y hacer una evaluación. Y decir, ¿sabes qué? Mi vida está completa. Yo acabé la carrera. Yo llegué a la meta. Yo terminé la pelea. No me quedé a mitad. No me quedé a mitad. El apóstol vivió una vida completa. El apóstol vivió una vida completa. Y por eso enfrentó la muerte. Sabiendo que le tocaba el galardón. El premio que es la salvación. Por su fidelidad. Que ustedes y yo podamos decir lo mismo. Que ustedes y yo podamos decir lo mismo. Ese es mi más grande deseo. Que ustedes y yo podamos en el momento clave de nuestra vida decir. Dios me ha permitido vivir una vida completa. Para Él. En el nombre de Jesús. Amén.